Bienvenidos. Este es el día número 254. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro de Job, del Libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Nos unimos a toda la iglesia en oración para pedir el don del Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró la Divina Palabra es el que ha de inspirarnos, como escucharla, como amarla, como vivirla, como dar testimonio de ella. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Job, capítulo 29. Job continuó pronunciando su poema y dijo, Si pudiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios cuidaba de mí, cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza y yo caminaba a su luz entre las tinieblas. Si estuviera como en el otoño de mi vida, cuando Dios protegía mi carpa, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo y me rodeaban mis hijos. Cuando mis pies se bañaban en leche cuajada y la roca derramaba para mí arroyos de aceite. Si yo salía a la puerta principal de la ciudad y ocupaba mi puesto en la plaza, los jóvenes se retiraban al verme, los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los príncipes retenían sus palabras y se tapaban la boca con la mano. A los jefes se les apagaba la voz, se les pegaba la lengua al paladar. Ellos me escuchaban con expectación, callaban para oír mi consejo. Después que yo hablaba, nadie replicaba. Mi palabra caía sobre ellos gota a gota. Me esperaban como a la lluvia. Abrían su boca como a la lluvia de primavera. Si les sonreía, les costaba creerlo y no querían perderse la luz de mi rostro. Yo les elegía el camino y me ponía al frente. Me instalaba como un rey con sus tropas y a donde yo los llevaba se dejaban guiar. Sí, el que me oía me felicitaba y el que me veía daba testimonio a mi favor. Porque yo salvaba al pobre que pedía auxilio y al huérfano privado de ayuda. El desesperado me hacía llegar su bendición y yo alegraba el corazón de la viuda. Me había revestido de justicia y ella me cubría. Mi rectitud era como un manto y un turbante. Yo era ojos para el ciego y pies para el lisiado. Era un padre para los indigentes y examinaba a fondo el caso del desconocido. Rompía las mandíbulas del injusto y le hacía soltar la presa de sus dientes. Entonces pensaba, moriré en mi nido. Multiplicaré mis días como el ave fénix. Mi raíz se extenderá hacia el agua y el rocío se posará en mi ramaje. Mi gloria será siempre nueva en mí y el arco rejuvenecerá en mi mano. Pero ahora, ¿se ríe de mí hasta la gente más joven que yo, a cuyos padres yo no consideraba dignos de juntarlos con los perros de mis rebaños? ¿De qué me hubiera servido la fuerza de sus manos? Ellos habían perdido todo su vigor. Agotados por la penuria y el hambre, roían el suelo reseco la tierra desierta y desolada. Arrancaban malezas de los matorrales y raíces de retama eran su alimento. Se los expulsaba de en medio de los hombres. Se los echaba a gritos como a un ladrón. Habitaban en los barrancos de los torrentes, en las grietas del suelo y los peñascos. Rebuznaban entre los matorrales y apretujaban bajo los cardos. Gente envilecida, raza sin nombre, echados a golpes del país. Y ahora ellos me hacen burla con sus cantos. Dios, soy el tema de sus dichos jocosos. Abominan y se alejan de mí. No les importa escupirme en la cara. Porque Dios aflojó mi cuerda y me humilló. Ellos también pierden el freno ante mí. A mi derecha se levanta una turba. Se abren camino hasta mí para arruinarme. Destruyen mi sendero para perderme. Atacan sin que nadie los detenga. Irrumpen como por una ancha brecha. Avanzan rodando como un torbellino. Los terrores se han vuelto contra mí. Mi dignidad es arrastrada como por el viento. Mi esperanza de salvación ha pasado como una nube. Y ahora mi vida se diluye en mi interior. Me han tocado días de aflicción. De noche siento taladrar mis huesos. Los que me roen no se dan descanso. Él me toma de la ropa con gran fuerza. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me ha arrojado en el fango y me asemejó al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me haces caso. Te has vuelto despiadado conmigo. Me atacas con todo el rigor de tu mano. Me levantas y me haces cabalgar en el viento y me deshaces con la tempestad. Sí, ya lo sé, me llevas a la muerte. Al lugar de reunión de todos los vivientes. ¿Acaso no tendí mi mano al pobre cuando en su desgracia me pedía auxilio? ¿No lloré con el que vivía duramente y mi corazón no se afligió por el pobre? Yo esperaba lo bueno y llegó lo malo. Aguardaba la luz y llegó la oscuridad. Me hierven las entrañas incesantemente. Me han sobrevenido días de aflicción. Ando ensombrecido y sin consuelo. Me alzo en la asamblea y pido auxilio. Me he convertido en hermano de los chacales y en compañero de las avestruces. Mi piel ennegrecida se me cae. Mis huesos arden por la fiebre. Mi cítara solo sirve para el duelo. Y mi flauta para acompañar a los que lloran. Yo establecí un pacto con mis ojos, para no fijar la mirada en ninguna joven. Porque ¿cuál es la porción que Dios asigna desde lo alto y la herencia que el Todopoderoso distribuye desde el cielo? ¿No es la ruina para el injusto y el desastre para los que hacen el mal? ¿Acaso Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si caminé al lado de la mentira y mis pies corrieron hacia el engaño, que Dios me pese en una balanza justa y reconocerá mi integridad. Si mi paso se desvió del camino y mi corazón fue detrás de lo que veían mis ojos, si alguna mancha se adhirió a mis manos, ¿qué otro coma lo que yo siembro y mis retoños sean arrancados de raíz? Si me dejé seducir por alguna mujer o aceché a la puerta de mi vecino, que mi mujer muela el grano para otro y que otros abusen de ella. Porque eso sí que es una infamia, un delito reprobado por los jueces. Es un fuego que devora hasta la perdición y exterminará de raíz todas mis cosechas. Si desestimé el derecho de mi esclavo o el de mi servidora cuando litigaban conmigo, ¿qué haré cuando Dios se levante? ¿Qué le replicaré cuando me pida cuenta? ¿El que me hizo a mí no lo hizo también a él? ¿No es uno mismo el que nos formó en el seno materno? Si rehusé a los pobres lo que ellos deseaban y dejé desfallecer los ojos de la viuda. Si comí yo solo mi pedazo de pan sin que el huérfano lo compartiera. Yo que desde mi juventud lo crié como un padre y lo guié desde el vientre de mi madre. Si vi a un miserable sin ropa o a un indigente sin nada para cubrirse y no me bendijeron en lo íntimo de su ser por haberse calentado con el vellón de mis corderos. Si alcé mi mano contra un huérfano porque yo contaba con una ayuda en la puerta. Que mi espalda se desprenda del cuello y mi brazo se ha arrancado de su juntura. Porque el terror de Dios me acarrearía la ruina y no podría resistir ante su majestad. Si deposité mi confianza en el oro y dije al oro fino tú eres mi seguridad. Si me alegré de tener muchas riquezas y de haber adquirido una enorme fortuna. Si a la vista del sol resplandeciente y de la luna que pasaba radiante mi corazón se dejó seducir en secreto y le envié besos con la mano. También eso sería un delito reprobado por los jueces porque yo habría renegado del Dios de lo alto. ¿Acaso me alegré del infortunio de mi enemigo y me regocijé cuando le tocó una desgracia? No, no dejé que mi boca pecara pidiendo su muerte con una imprecación. No decían los hombres de mi carpa. ¿Hay alguien que no se sació con su carne? Ningún extranjero pasaba la noche afuera y yo abría mi puerta al caminante. Si oculté mis transgresiones como un hombre cualquiera escondiendo mi culpa en mi pecho porque temía el murmullo de la gente o me asustaba el desprecio de mis parientes y me quedaba en silencio sin salir a la puerta. Si mi tierra gritó venganza contra mí y también sus surcos derramaron lágrimas. Si comí sus frutos sin pagar y extorsioné a sus propietarios, que en lugar de trigo salgan espinas y en vez de cebada ortigas punzantes. Ah, si alguien quisiera escucharme, aquí está mi firma, que el Todopoderoso me responda. En cuanto al documento que escriba mi oponente, yo lo llevaré sobre mis espaldas y me lo ceñiré como una corona. Sí, le manifestaré cada uno de mis pasos. Como un príncipe me acercaré hasta él. Aquí terminan las palabras de Job. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de la Sabiduría. Capítulo 10. Versículos del 13 al 21. Ella no abandonó al justo que fue vendido, sino que lo libró del pecado. Descendió con él a la cisterna, y no lo abandonó en la prisión hasta entregarle el cetro de la realeza y la autoridad sobre los que los ojuzgaban. Así puso en evidencia la mentira de sus calumniadores y le dio una gloria eterna. Ella liberó de una nación opresora a un pueblo santo, a una raza irreprochable. Entró en el alma de un servidor del Señor y enfrentó a reyes temibles con prodigios y señales. Otorgó a los santos la recompensa de sus trabajos y los condujo por un camino admirable. Fue para ellos una sombra protectora durante el día y un fulgor de estrellas durante la noche. Los hizo pasar a pie por el mar rojo y los condujo a través de las aguas caudalosas. A sus enemigos, en cambio, los sumergió, y después los despidió a borbotones desde el fondo del abismo. Así los justos despojaron a los impíos y celebraron, Señor, tu santo nombre, alabando unánimemente, tu mano protectora. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los más pequeños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas. Capítulo 22. Versículos del 47 al 71. Todavía estaba hablando. Cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los doce. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron, Señor, usamos la espada. Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, Dejen. Ya está. Y tocándole la oreja, lo curó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. ¿Soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Jesús. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo, Este también estaba con él. Pedro lo negó, diciendo, Mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo, Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió, No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió, diciendo, No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, también es Galileo. Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor dándose vuelta miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho, Hoy antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían, Profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron, Dinos si eres el Mesías. Él les dijo, Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron, Entonces eres el Hijo de Dios. Jesús respondió, Tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.